Un cierre por Independiente, lo estoy haciendo por mis compañeras de la radio, por Marcelita Giorgi, por Gorta, que están preocupados. ¿Qué pasa? ¿Se quedan, pidieron licencia, escribieron una carta? Sí, yo escribí una carta justamente para dejar claro, dos minutos nada más para recordar. Yo recibí esto con una intempestiva salida de Domán que me dejó, esto de regalo, y yo hace dos años que me preparo para ser candidato a gobernador. Pero tomé con responsabilidad de los Independientes, saneamos el club hoy, económicamente el club está saneado, y estamos en un proceso en estas semanas de incorporación de jugadores. Entonces nada va a cambiar, está todo bien, estamos trabajando, vamos a hacer un anuncio, se va a solucionar el tema, y más adelante con la comisión veremos cómo está. Pero hoy está todo funcionando, está todo bien, y si Dios quiere, espero, el sábado vamos a ganar. Buenísimo. Gracias por haber venido.